Ok, amiguitos. Quiero intentar algo que aún nadie ha intentado. Quiero lanzarme un desafío. Porque creo que con los desafíos y las dificultades se crece muchísimo. Así que quiero intentar algo. Siempre quise intentar subir un video todos los días. Pero esta cosa me asusta muchísimo porque subir un video todos los días en este canal significa subir tres videos todos los días. Y no sé si se puede hacer, pero lo quiero intentar. Así que en septiembre voy a subir un video todos los días. Y no os preocupéis, no van a hacer vlogs. Quiero hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo y que yo siempre quise explorar, pero nunca lo hice. Y este tema es las diferencias que noté entre los Estados Unidos y el país donde crecí, Italia. Siempre quise hablar de estas diferencias o las cosas que noté. Pero es imposible hablar de todas las cosas que noté, todos los aspectos de estos países en un solo video. Así que tuve esta idea de hacer mini videos, una serie de videos y en cada video voy a explorar un aspecto de estos países. Una diferencia o una cosa que estos países tienen en común. Y voy a subir un episodio de esta serie cada día de septiembre. Me escribí una lista de cosas que quiero compartir con vosotros, pero obviamente me podéis sugerir cosas aquí en los comentarios. Y a lo mejor voy a dedicar un episodio al tema que vi en uno de vuestros comentarios. Estoy súper emocionada y también súper asustada de hacer esta cosa. Así que en los comentarios dejadme también palabras positivas, encorajadoras, encorajadoras. ¡Ánimo! Y todo eso, esta era como la introducción de esta serie. Y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Mua!